En mi experiencia en la gestión pública hay un tema que considero fundamental y es que así como hay que dedicar recursos a obras públicas y a equipamiento para nuestras instituciones públicas como hospitales, como centros educativos y otras instituciones, así también hay que darle prioridad y consignar los debidos recursos presupuestales para el mantenimiento de las obras y los equipos. ¿No se imaginan ustedes cuánto dinero pierde el Perú porque no hay el mantenimiento adecuado? Sí, así como me escuchan, ¿cuánto dinero pierde el Perú solamente porque no se planifica el mantenimiento de carreteras, de hospitales, de vehículos que están a cargo del Estado? Se calcula, por ejemplo, que si una obra pública cuesta como 100, hay que dedicarle al mantenimiento durante el periodo de, digamos, utilidad de esa obra, de ese equipamiento, un 20 o 30 por ciento, de manera que este mantenimiento permita a lo largo de la vida útil del proyecto continuar con las características técnicas y de servicio y de calidad adecuadas. Si no se hace este mantenimiento, como lamentablemente ocurre muchas veces en el Perú, ese proyecto, esa obra de infraestructura, esa maquinaria, ese equipo se van a deteriorar y se van a deteriorar al punto que va a costar más volver a desarrollar sobre la obra no mantenida un arreglo, una refacción, que lo que nos costó originalmente el proyecto. Entonces, garantizar el mantenimiento es tan o más importante que la misma obra pública y esto es fundamental para garantizar el buen uso del dinero público a lo largo del tiempo. Repito, en mi experiencia, creo de manera rotunda que hay que planificar no solamente el gasto en la obra, sino el gasto en el mantenimiento de la obra durante la vida útil de la misma. Y eso es lo que queremos y debemos asegurar. Muchas gracias. Gracias.